¿Qué significa ser asertivo? Todos somos controlados por el mundo en que vivimos. La incógnita es, somos controlados por accidentes, por tiranos o por nosotros mismos. Ajá. Seguía yo. Bla, bla, bla. Mejor dejémoslo así. Sí, sí. No debió decirlo. No sé. Ignóralo. Como tú quieras. Tú elige. Es igual. No importa lo que tú creas, así se ha hecho siempre. Las cosas se hacen a mi modo. ¿A quién le importa cómo se sienten? Están aquí para trabajar. Expresión inefectiva de pensamientos, sentimientos y creencias, permitiendo que otros violen nuestros derechos. Conducta de huida o permisivo. Me siento inferior a otros. Mis derechos no cuentan. Expresión de pensamientos, sentimientos y creencias de forma hostil y dominante, violando los derechos de los demás. Conducta de combatir. Me siento superior a otros e impongo mis derechos. Soy más importante. Respuestas agresivas, culpabilidad, humillación, violencia, pobres relaciones, amenaza, violación de derechos. Respuestas pasivas, sumisas, insatisfacción, frustración, culpabilidad, coraje, otros deciden. La asertividad es la conducta humana más deseada. Se necesita para tener relaciones honestas y sanas. Conducta asertiva. Ser directo, honesto y respetuoso mientras se interactúa con los demás. Me siento igual a otros. Todos somos importantes. Fundamento. Autoafirmación. Autoconocimiento. Autoaceptación. Autoestima. Ningún concepto o juicio es más trascendental para una persona que el que ella forma sobre sí misma. Este concepto es la variable número uno en la comunicación humana. Si te conoces, pero te rechazas, la comunicación contigo mismo no es buena. Vivirás un conflicto permanente y destructor. Tienes que dar un paso más. Aceptarte y ello implica tres cosas. Aceptar tu yo físico. Aceptar tus sentimientos. Reconocer tu valor personal. Autoestima. Es la capacidad del individuo de quererse, de autoevaluarse, de autoaceptarse, de tener un alto concepto de sí mismo. Fija de nuestro ánimo hacia los retos, hasta nuestro estado de salud, como también la comunicación que tengamos en nuestro trabajo con nuestra pareja, la familia, los amigos. También es un asunto de dignidad. Expresar sentimientos. Dar y recibir cumplidos. Hacer peticiones. Expresar amor y afecto. Iniciar y mantener conversaciones. Expresar coraje justificado y descontento. Ser justos. Autoafirmarse. Expresar derechos legítimos con claridad. Decir no. Expresar opiniones personales. Aceptan la crítica con objetividad. Desintir pasiva y activamente. Cuando usted no esté de acuerdo con alguien, no es recomendable fingir estarlo solo por mantener la calma, sonriendo, asintiendo o prestando atención. Preguntar por qué. Si una persona le solicita hacer algo que le parezca poco razonable o desagradable, pregunte por qué debe hacerlo. Como adultos merecemos una explicación y es nuestro derecho insistir en una explicación convincente. Hablar de usted mismo. Si ha hecho algo que considera deseable de compartir, hágalo. Permita que los demás se enteren. También permita que los demás conozcan su opinión y sus sentimientos sobre cualquier cosa que le parezca interés. No se trata de monopolizar las conversaciones, pero de participar cuando sea apropiado. Escuche sin juzgar. No interrumpa. No anticipe respuestas. Preste toda su atención. Escuchar no es estar de acuerdo. Escuche activamente. ¿Monosílabos? Ajá, ok, bien, sí. Parafraseo. Entonces, lo que tú estás diciendo es que... Ya veo lo importante que es para ti y también es importante para mí. Quizás podríamos hablar más al respecto y tratar de solucionar el problema. Yo apreciaría si tú... Cuando tú... Establezca el comportamiento. Me siento... Establezca el sentimiento. ¿Por qué? Empatice con la situación del otro. Entiendo que estás muy presionado. Establezca la consecuencia. Te pido por favor que... Establezca la petición. Negocia un cambio. Palabras 7%. 38% vocal, volumen, ritmo, etc. 55% movimientos corporales, expresiones faciales. La sinestesia es básicamente la fusión de los sentidos. Olfativo, gustativo, táctil, auditivo y visual. En el cual cada uno de ellos actúan de forma anómala dentro de la actividad y vida del ser humano. 1. Postura. Cabeza y cuerpo derecho. Distancia prudente. 2. Contacto visual. Mirar de frente a la otra persona. 3. Gestos del cuerpo. Relajado y moderado. 4. Expresión facial. De acuerdo a lo que siente y expresa. Seriedad, alegría, etc. 5. Tono y volumen de la voz. Pausado, firme, de acuerdo a lo que quiere comunicar.